En este episodio de Negocios sobre Ruedas te voy a contar por qué el año 2021 es un año híbrido. Hola, yo soy Luis Eduardo Barón, director del Instituto de Negocios y hoy te voy a dar 7 ideas de negocios para el año 2021, que como te dije es un año híbrido y te voy a contar una historia para que entiendas por qué. El sistema híbrido de negocios es algo que yo he venido comentando desde hace algún tiempo, y básicamente es que todos los negocios en esta década van a tener que ser digital y van a tener que tener un componente físico o viceversa, es decir, si tú tienes un negocio digital tienes que tener un componente físico y si tienes un negocio físico tendrás que tener un componente digital, punto. Pero este año es el año de lo que podríamos llamar el híbrido, o sea que tenemos que empezar a trabajar los dos sistemas porque el año pasado, el año 20, nos dimos cuenta a raíz de la pandemia de que pues era una realidad, o sea que no había nada que hacer, el mundo digital llegó para quedarse. Y te voy a contar una historia que puede ser interesante para ti. Todos conocemos las famosas máquinas estas para hacer ejercicios, que yo como digo siempre terminan convirtiéndose en perchero, en el sitio donde uno coloca la ropa. A veces la uso, de vez en cuando la estoy usando, pero prefiero muchas veces caminar, y eso se dieron cuenta los fabricantes de las máquinas. Dijeron, oiga, ¿qué hacemos nosotros para que la gente use las máquinas? Porque las están usando solamente en el gimnasio. Y se pusieron a mirar y veían que en el gimnasio la gente veía televisión mientras hacía el ejercicio. Entonces empezaron a incluir aparaticos de televisión para que se conectaran y la gente pudiera ver la televisión ahí. Pero dijeron, no, 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 eso todavía no, necesitamos algo híbrido. ¿Y qué encontraron? Encontraron de que podían crear una especie de Netflix para sus máquinas, donde la gente pudiera ver entrenamientos y poder seguir los entrenamientos. Así que la compañía NordicTrack empieza, que es fabricante de máquinas, crea su aplicación que se llama iFit, que es como les digo una especie de Netflix. Conozco muy bien la historia porque mi hijo, que trabaja en cinematografía, crea videos para ellos y son súper populares. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a hacer videos para transmitir en esta plataforma de iFit que los usuarios de la compañía, que tienen las máquinas, pueden ver en sus máquinas y pueden meterse en el video. O sea, es decir, cuando la persona, por ejemplo, hacen videos en diferentes países, hay unos espectaculares que han realizado, por ejemplo, en Sudáfrica, muy lindo, mi hijo le ha tocado viajar a todas partes, hacer estos videos. El usuario de la máquina, mientras va caminando, trotando, etc., va siguiendo exactamente lo que pasa en el video. Es decir, si se sube, por lo general hay un entrenador, si se sube en la máquina, tiene la misma inclinación, entonces se mete en el video y puede tener esa experiencia y le parece divertidísimo porque ya se siente afuera. Entonces, eso ayudó a que las máquinas se vendieran más. El año pasado, con la pandemia, la explosión de máquinas fue grandísima porque la gente no podía salir, pero quería tener la experiencia de estar caminando como si fuera afuera, etc., al aire libre, y empieza a meterse a decir, estoy caminando por desiertos, por dunas, por montañas, etc. Y ha sido espectacular. Digamos, esto es una tendencia grandísima. Ese es un sistema híbrido. Un sistema que antes era solamente una máquina, que ahora utilizó la tecnología, la parte virtual, crean una aplicación y la gente utiliza la máquina con la aplicación. Sus ventas se dispararon. La aplicación tiene, además, una cantidad impresionante de miembros nuevos y el negocio está súper bien. Eso es un sistema híbrido. Cuando tú combinas dos elementos en la parte física, como era la máquina, más la parte digital, como son los videos, y ayudan a crecer el negocio. La tendencia este año son los negocios remotos. ¿Por qué? Porque la pandemia obligó a muchas personas a trabajar desde la casa. Y tenemos que empezar a pensar, si vamos a crear un negocio este año, en tendencias de sistema híbrido. Así que negocio número uno, capacitación en línea. Ese es un negocio híbrido. O sea, antes podíamos tener la capacitación presencial, ahora podemos hacer capacitación en línea. ¿Qué tipo de capacitación? De habilidades. Por ejemplo, la gente quiere aprender programación, idiomas, etcétera. Cualquier tipo de habilidades. Entretenimiento. Magia. Por ejemplo, tengo varios alumnos que son magos. Repostería, etcétera. Algo que la gente pueda manejar en su tiempo libre. Todo lo que son hobbies. Desarrollo personal. Por ejemplo, cómo cambiar la mentalidad. Productividad, etcétera. Salud. Todo lo que tenga que ver con nutrición. Con temas que son específicamente de mejoramiento de salud. Que se puede hacer en línea. Capacitación virtual. Es decir, antes tú podías hacer un taller y llevar a la gente. Ahora puedes hacer un taller virtual y llevar mucho más gente en cualquier otra parte del mundo a bajar costos. Y esa es la tendencia. Número dos. Lo que llaman tenedor de libros o personas auxiliadas de contabilidad que se encargan de hacer los registros contables. Todo en línea. Porque ya la gente puede trabajar de cualquier parte. Entonces, esto no solamente lo puedes hacer para una ciudad, para un país, etcétera. Trabajar en diferentes horarios, por ejemplo, también es importante. Porque muchas veces la gente dice, yo voy a hacer este registro contable, pero lo necesito mañana en la mañana. Entonces, hay alguien que está trabajando en la noche, en otro lado, y está haciéndolo también. Eso también es muy importante. Tercero, todo lo que es desarrollo de aplicaciones. La gente se dio cuenta de que necesitan aplicaciones para poder manejar mejor sus negocios, para poder tener más llegada en este mundo virtual que estamos viviendo. Y esto se está convirtiendo, pues el que sabe crear una aplicación tiene un buen trabajo, puede tener un buen negocio. ¿Y qué otro más? Todo lo que yo encajo en lo que llamamos asistencia virtual, que es, digamos, el negocio número cuatro. Todo lo que tenga que ser asistencia virtual. Pero ahí se desprenden tres negocios. El número cinco, que son las transcripciones, y el número seis, que son las traducciones. Y la razón es que mucha gente necesita la información que tenía antes, por ejemplo, que graba, porque ahora está haciendo las cosas virtuales, las necesita escritas para los reportes, para complementar la información, y necesita la transcripción. Y el otro que va de la mano es la traducción. Porque cuando tú empiezas a trabajar en el mundo virtual, te das cuenta de que puedes alcanzar otros mercados que antes no tenías. Entonces, necesitas la traducción en otros idiomas, inglés, español, español, inglés, portugués, francés, alemán, etc. Y esto ha ayudado a que estos negocios que se pueden hacer de forma remota cojan mucha fuerza. El séptimo, porque el marketing digital llegó para quedarse. Los negocios físicos se dieron cuenta de que necesitaban entrar al mundo digital para poder lograr tener mayor alcance. Y te has portado bien porque sigues viendo este video, así que te voy a dar otros tres consejos para negocios que puedes implementar en el año 2021. Organización. Organización personal. ¿Qué ocurre? Muchas personas no tienen el tiempo. Ahora están trabajando, por ejemplo, y se han dado cuenta de que tienen que trabajar en casa, que no tienen el espacio, no tienen bien organizado su espacio, que necesitan, por ejemplo, el mismo espacio darle mayor uso, mejor uso, tanto en casa, como en la casa oficina, como en la misma oficina, porque los espacios se reducen, por ejemplo, muchas veces. Y hay gente que llega a tu casa a organizar tu casa o llega a tu oficina a organizar tu oficina. ¿Dónde están? ¿Dónde se colocan los documentos? ¿Cómo puedes organizarlo para que todo sea mucho más eficiente, para que esos espacios tengan el mejor uso? Y tú, una mayor organización que redunda en mayor calidad de tiempo. Nueve, tiene que ver con toda la parte digital, el e-commerce, porque hay mucho negocio que dice, bueno, sí, me interesa todo el marketing digital, aprendí a conseguir clientes, prospectar, pero también quiero vender. Quiero abrir mi tienda online. Los e-commerce, bien sea que tú tengas un negocio y quieras vender tus productos o que quieras hacer dropshipping, que es otra modalidad, o que quieras comprar productos y despachar, es decir, perfectamente puedes comprar, tenemos alumnos que compran productos en China y los venden y les va muy bien. Agente inmobiliario. Los bienes raíces han caído muchísimo. La gente que está en ese negocio está poniendo dinero y eso es falso. La gente después de la pandemia ha dicho, necesito cambiar de casa, yo no puedo seguir en este apartamento donde estoy viviendo, en este piso donde estoy viviendo, necesito irme afuera de la ciudad, ya con internet puedo trabajar. En otra pandemia de estas no la quiero vivir en el sitio donde estoy viviendo. Están pensando en cambiar de casa, irse a las afueras. Y el tema de agente inmobiliario está tomando muchísima fuerza en muchos países, porque la gente o vende o compra y necesita quien lo haga. Y el mundo digital le está ayudando muchísimo a este tipo de personas a que puedan ingresar en este mundo maravilloso, esta industria maravillosa también de lo que llamamos nosotros venta y compra de propiedades. Así que son 10 negocios, te di estos 3 bonos adicionales para que los tengas. Pero sobre todo te quiero dejar en la cabeza la idea de iFit, por ejemplo, y NordicTrack, la compañía de máquinas, donde tú dices, oiga, ¿cómo es posible que una empresa que es 100% físico, como pueden ser las máquinas, puedan tener un componente digital y ganar dinero y aumentar sus ventas y convertir este negocio? Porque en este momento la compañía tiene una valorización impresionante. iFit ha crecido muchísimo. Hablaba con mi hijo el otro día y decía, seguramente van a vender la compañía. Y decía, no, papá, todo lo contrario. Están tomando tanta fuerza que al contrario, van a comprar más compañías. Han comprado ya compañías. Y en poco tiempo es un negocio que lleva 4 o 5 años y ha crecido y creció gracias a la pandemia. Así que, ¿qué hizo que una empresa creciera en época difícil el sistema híbrido? Piensa cómo tu negocio necesita tener un sistema híbrido o cómo este año vas a empezar un negocio pensando en la nueva realidad, los sistemas híbridos de negocios. Un abrazo para todos. Yo soy Luis Eduardo Barón. Y quiero dejarte con este video donde precisamente hablo de que es un sistema híbrido. Nos vemos la próxima semana en otro video aquí en Negocios sobre Ruedas. Ah, a propósito, estoy manejando un Land Rover Defense espectacular. Buenísimo. Este auto es muy bueno, perdón, el Defender. Todo el lujo de la marca, pero si lo ven ustedes, vamos a hablar de negocios.